Se volvió un autobús y nos tocó caminar Así que emprendedores Esto me recuerda a una historia que leí hace mucho tiempo Que se llama El principio 9010 Muchos de nosotros tenemos que leerlo Porque habla de que un señor se molesta con su hija Porque él suce su camisa Y él se molesta Y por él molestarse con la hija y reclamarle Es el tema de actitudes Como vemos, tomar este 10% de la vida Pero ya acontece que se fue a cambiar la camisa Pero por su molestia con la niña La niña no pudo agarrar al autobús Su transporte escolar Y eso implica que él tiene que llevarla al colegio Y en él la llevarla al colegio Perdió el tiempo en llegar al trabajo Lo multaron Su día se desmoronó Y después al llegar a la casa Nuevamente tiene el problema de lo que le sucedió con la familia Entonces si el principio 9010 Trata de cuando tus emociones en el emprendimiento Van por encima de tu convicción De lo que está pasando diariamente Así como le pasa a este compañero Que por un cambio en su vida Sí, cambió Simplemente por cambiar su vida En una toma de decisiones Un tema de actitud Todo su día se perdió Indiferentemente tengas reuniones Siempre va a pasar Siempre hay un 10% de la vida que no controla Pero son cosas que se escapan de tu mano Que llegues a la parada Que consigas carros Y tengas que caminar Como me pasó a mí Como a 300 personas más que caminaron hasta aquí Es así Es sencillo La actitud marca tu día Tú tienes que ver Si te afecta o no ¿Qué pasa a mí? ¿Qué pasa a mí?